Con el lema Misericordia Bicentenario Educación Nuestros Desafíos Hoy, la Junta Arquidiocesana de Educación Católica realizó el XII Encuentro de Educadores Católicos. Fue la culminación de una serie de talleres y charlas que se desarrollaron en distintas instituciones educativas destinadas a docentes, equipo de pastoral, directivos, administrativos, personal de maestranza y representantes legales de colegios de la Arquidiócesis de Corrientes. Los temas que se abordaron en los tutoriales estuvieron orientados a la implementación de la educación religiosa, las claves de la relación educativa, la responsabilidad civil en los colegios, la alfabetización en el nivel inicial y primario, escuela para padres, educación emocional, entre otros.